La Organización Mundial de la Salud anunció que la cifra global de positivos a la enfermedad de la viruela del mono ascendió a 50.496 casos y a 16 las muertes causadas por ese mal. El director de la OMS, Tedros Adhanom Gibreisus, precisó que eliminar la viruela símica necesita de la evidencia de que es posible que ahora comenzamos a ver la voluntad política y el compromiso y la implementación de las medidas de salud pública en las comunidades que más las necesitan. El funcionario recalcó que con las medidas adecuadas, este es un brote que se puede detener y en regiones que no tienen transmisión de animal a humano, este es un virus que se puede eliminar. De acuerdo con la OMS, en las Américas, que representa más de la mitad de los casos notificados, varios países continúan viendo un número creciente de infecciones, aunque es alentador ver una tendencia descendente sostenida en Canadá. Precisaron que es posible que estemos viviendo con el COVID-19 en el futuro previsible, pero no tenemos que vivir con la viruela del mono. La OMS continuará apoyando a todos los países para detener este brote y eliminar este virus, dijo. Recientemente El Salvador notificó su primer caso de este virus. Honduras, Costa Rica, Guatemala y Panamá ya registran casos. Mientras que en Nicaragua, las autoridades sanitarias no han reportado, pero se mantienen en alerta ante la viruela del mono. Para Noticias 12, Luisa Centeno.